El Festival Internacional de Jazz de Canarias vuelve un año más a hacer escala en la isla de Lanzarote. Se trata de una de las citas más relevantes del archipiélago y llega con dos conciertos que tendrán lugar el 7 de julio en el parking de la Playa de la Garita, en Arrieta, y el 20 de julio en la Plaza del Varadero de Puerto del Carmen. Y escuchar por primera vez un concierto de jazz en directo que me impactó muchísimo. Ese acercamiento fue posible gracias a este festival y realmente creo que las Islas Canarias le deben muchísimo a este festival para con la divulgación musical que ha realizado durante tantísimos años. Hunter Tons y Tres Aldente actuarán el día 7 en Arrieta, mientras que Denauk Profesor y Gila Kelselman Trío se subirán al escenario el día 20. Estos grupos son los que conforman ya el cartel de Canarias Jazz en la isla de los volcanes. Vamos a estar en Aría, en la Playa de la Garita, y en el Varadero de Puerto del Carmen, en Tías. Vamos a tener dos programas, bueno pues tenemos el primer día, viene un grupo de Tenerife que se llama Tres Aldentes, son músicos con una experiencia importante. Dos citas ineludibles para los amantes de la música, ambos conciertos con entrada gratuita a partir de las 9 de la noche.